A ver, Akamure. Akamaru. Akamura. Akamure he dicho, Akamure. Por lo menos no he dicho Akimura. Oh, Dios, ¿por qué viene siempre con esto, Akamaru? ¿Cómo le gusta este mazo a él? Qué grande, tío. ¿Cómo le gusta este mazo? ¿Y tú crees posible que me ganaron con este mazo? Se han baneado porque es puñetero, eh. ¿Pero tú sabes que me ganaron con este mazo una partida? Porque el tío, en turno 5, le puso a un reward. Que estaba ya con 4 bufos. ¿Lo de atacar dos veces? Vamos a lo normal, vamos. Sí, que fuera de buen condición. Lo normal, lo normal. Hicieron algo muy raro. Me mataron con reward pegando 2 F. Y me hizo 20. Hostia. Pero en turno 5. A ver, normalmente muy rápido se hacen al 6. El 5 es complicado. Tuvieron la super mano, eh. No, no, es que hizo turno 1 el castillo este para meterme el 1-1. Y me pegó a la cara. Turno 2. El otro castillo. Y puso un reward. Turno 3. El 1-1 seguiría vivo también, eh. ¿Cuánto daño te hizo el 1-1? El 1-1, pues me pegó 3 veces. Pero se bufó con la rueda esta del pozo. Y encima se le bufó. O sea, que yo estaba ahí diciendo. ¿Me dejas jugar? No. Esa es la típica partida que ella tiene esta vez. Sí, reward te pegaba 2 veces. Pero es que el otro te ha reventado ya la mitad de la vida. No, es que cuando me fue a pegar 2 veces reward, estaba yo a 14 de vida. Claro. Y entonces, de repente veo que me viene reward ahí. Siendo un 6-6. Mira. Y yo, pues muy bien. Mira, Kode lleva el Dragon Hada. La versión que me pasaste. Literalmente el mismo. Joder, que yo. Bastante extendido. Bastante extendido. No, el Dragon Hada ese, que conste que no es nada malo. O sea, Echepe es de él. No es nada malo. Es muy bueno. Echepe es de él al principio, pero... Es un removal que deja guardia. No solo eso, sino que... A ver, removal lo dices porque evoluciona solo, ¿no? Bueno, porque te trae de daño y se usa de removal realmente. Por eso, porque evoluciona. Esto sirve bastante, ¿sabes con qué? Cuando querés limpiar una Riet, que tiene 5, vos haces el Dragon Hada y la... ¿Cómo se llama? La Rino. Y así te aseguras que se muere por 3 PP. Y ahí. Bueno. La mano inicial de Akamaru es mejorable. Pero enfrentándose al Dracónico... Tienes que correr. Tienes que correr. Tienes que quitarse de todo. Tienes que el Rino Caracha pierde, básicamente. Es que está contra el Dracónico. Como mucho se puede quedar la guía. El Bunker, ¿no? Con mucho. ¿El Bunker te quedaría? O lo otro. Lo de curarte. Es decir, la... La Nature's Guidance. No sé cómo se llama la guía de la naturaleza, ¿no? Sí, tú tradúcelo... Pero con concepto, ¿no? La traducción del inglés. Porque en inglés los nombres son inventados todos. Tú piensas, si en la carta... Si en la carta no pone... Un nombre personal de un personaje... A lo mejor la traducción está bien hecha. Si ya involucra cualquier nombre de un personaje... El título del personaje y el combatiente... Le cambió el nombre. Vale, tiene a Rino. ¿Se queda? ¿Se queda? El descanso. Yo es que contra el Dracón, si no tengo la Rino Caracha... Me entra el miedo, ¿eh? Bueno, tiene dos Bowser ahora, ¿no? Vamos, en turno uno ya estoy cagada. Pues digo, hostia, no tengo la Rino Caracha. Mierda. Pánico, pánico. Entré en pánico. Voy a comprar papel del baño. Pánico, pánico. Mierda, ¿qué queda? A ver, a Kamaru no... Lo juega. A ver, gastar un recurso ahora mismo... Por parte del Dracónico... Pues puede ser un poco exagerado. Así que no creo que lo mate este turno. ¿Es como que lo juega para devolvérselo? Sí, a ver. Y para baitear si quería hacerle daño con algo. Por ejemplo, un Tiranosaurio. Pero le sale mil veces mejor tirar ahí el Othiraptor. Es lógico. Pues ahora, supongo que se lo devolverá. A la cara, como... Venga, a la cara. No puede. Si no puede pegar la cara esto, hijo mío. Es pacifista, tío. Y no se lo devuelve. Ok, ya no entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué lo ha jugado? No tengo ni idea. Si no, no puede pegar, no puede limpiar absolutamente nada. No hay nada en el mazo de Dracónico que pueda limpiar. Uno sí, tanqueado de daño, pero... Ni eso, porque seguramente era el hechizo. ¿Debería hacérselo? Sí, encima le ayudaba al hechizo ese. Ha sido... Ha sido demasiado cuestionable esa jugada. A ver... Aquí no limpia. No, no tiene... Puede limpiar. Sí, puede jugar árbol, devolvérselo con el bouncer y limpiar. Pero gastar el limpiar en eso... Bueno, es que creo que está forzado. Porque es que si no se va a la mierda. Bueno... No, va a ser lo mismo, pero el turno que viene. Sí, cuando haya más bichos. Aunque se habrá comido tres de daño. Pasa... Para... Sí, supongo que... Claro, está pensando en algún momento en entrar a Ancura y eso lo voy a recuperar y así. Ay... Aparte, ahora no tiene por qué gastar el árbol si le tocaba a un combatiente diferente. Pero ahora tiene que jugar al árbol. No le queda otra. Tiene que hacer eso. Ahora sí tiene que limpiar, ¿eh? Ya está a 14. A no ser que se juegue a Rhino, le evolucione y juegue el área. Sí, con Rhino Evo... Con Rhino Evo también limpia. Porque recordemos que ya meten muchas cargas. Me robas una. Mira, sí. Esta jugada está bastante bien. Ha limpiado y le ha dado valor a la evolución. Pero lo que digo... Por suerte, Kode no tiene Baldain. Tampoco ha roto muchos árboles, que digamos. Akamaru, si la Rhino Caracha es que no gana. A ver, ahora, Akamaru, o digo, al Kode lo que puede hacer es full turno de rampeos, por ejemplo. O robar, como dices ahí, mientras no tiene Baldain's ahí, ¿qué hay que hacer? Robar, ¿no? Como un enfermo. A ver, ahora lo que tiene que hacer es arbolito y Tero Latido. Porque el siguiente turno, el siguiente turno ya tiene furia. El siguiente turno ya tiene furia. Por lo tanto, puede sacarle doble partido a ese oráculo. El Kode sabe lo que tiene que hacer. Sí. Kode lo que tiene que hacer ahora es jugar, vale, y ya está. Y el otro, Razara, que le saca la Rhino Caracha pronto. No, lo que va a hacer Kode es Baldain, evolución a Baldain, tirar el hechizo de Baldain y oráculo. Y lo que sea. Yo creo que si no le entran ya a este turno, no gana, ¿eh? Es que no... Sí, seguramente tenga que hacer este turno. Venga, Rhino Caracha. ¿Vuelve? Hostia, tío. Es que mala suerte, tío. Te vas a comer un mojón en la primera partida, Kabaru. Pues... Qué putada, tío. Que el mazo se atasque y... Pues ya está. Oráculo... A ver lo que pasa por no ganear al dragón. Lo que pasa por no ganear al dragón. ¿Qué querés que te diga? Si yo fuera, no dejó abierto a dragón nunca. Totalmente. Es que es muy difícil, ¿eh? Ganar la dragón con Fores. Tienes que tener la salida perfecta con la Rhino Caracha y los bonfers. Es muy, muy complicado. Vale, y ahora... ¿Matará a Mei o a Jokoro? Lo mismo no ha venido porque piensa que él puede ganar el resto de enfrentamientos. Yo mataría a Mei ahora mismo. Claro, no es tan bueno. Pues entonces... Lo mato a Pocoro siempre. Mira, mira, mira. Ahora ha llegado, tío. Un poquito tarde. Un poco tarde para mí. Bueno. No creo que la pueda cargar, ¿eh? Oh, el gigante le puede ganar tiempo. Una mano del otro. Mira. Tanto árbol. Hay una... Y tiene muchas bouncer, ¿eh? El tirano seguramente no lo puede hacer. Y tiene muchas bouncer. Bueno, tiene... No, tiene... Sí, tiene dos bouncer. Tiene el tiro. Tiene el tiro. Tiene la mano. Mira, va a matar un poco de fe. Ahora va a tirar el... El dedo en el páramo para curarse de dos. Y devolvérselo con el tiro y... No, en la evolución directamente. Vale. Pues supongo que el tiro irá... A... A... No. ¿Cómo demoró a matar al dink? Lo mata con Mei. Y hace... ¿Mei? ¿Sei mei? Sí. Vale, pues descanso para curarse de dos. Y Mei para limpiar a... A ese con Kokoro. Además, si no deja... Si no deja... Uno sí deja Mei, claro. Deja un bicho. El problema es eso, que deja Mei. Pero bueno. Ah. La habilita de que pueda hacer cosas. Nada más. Ahora, lo más normal es que le vaya a caer un... Un... Un Gariu. Como una casa. No. Yo sigo tirando árboles. Si le van entrando árboles, yo creo que va a tirar árboles. A ver, si le van entrando más, obviamente. Incluso eso con... Pero Gariu es... Es brutal. Piensa que Gariu, al jugarlo por... Con el bicho que tiene en vestida. Le está pegando dedos a la cara también. O sea, es como dos árboles. Son dos árboles rotos. Sigue haciendo daño y tú no te mueres. Y mira, y protege al guardián. Como encima, crece. ¿Cuánto daño es el dragón por tú? Hace cuatro. Sí. Un poco falso el de evolucionar ahí, pero bueno. Porque, o sea... Yo no lo veo. Acesaria después me di. No sé yo si tiene su diente. Camaro, pues, limpiar. Ahora, pues, tiene que limpiar eso. Ahí está. Limpiar, curarse... Hacerlo. Gigante, Aria May. Gigante, Aria May y Raul Cheo, ¿no? Le entra... No, no entra la Rino Caracho, ¿no? No, Aria May. Aria May y Rino Caracho y evolucionan la Rino Caracho. Tengo que hacer poco de vida. Supongo que es lo que piensa, pero para mí tiene que tirarse igual. Es que si no, no ganas la partida. Tiene que hacerlo. Aria May... La tienes que jugar. Sí, lo único que le puede molestar es que le haga un combo entero de velociraptos o de un montón de arbolitos. Es que jugar o no jugar. Le está pegando de cuatro. Yo creo que eso sí es la partida, ¿eh? Ahora mismo que le está pegando de cuatro. No nos olvidemos de eso. Tiene que hacer Aria May, punto. No tiene que hacer otra cosa. Y lo sabe, y lo sabe. Sabe que tiene que hacerlo. Aria May... O también puede tirar una Rino Caracho. Como quieras el orden. No vas a tradearla, Rob. Y a la May. No vas a hacer eso. Vale, tirala May. Vale, al menos la Rino Caracho ya la tiene. Lo único es la capacidad de poder pasar a través de eso. Porque como le ponga un mínimo guardián, está jodido. El problema es que no tiene los PP para el turno de N. Ya, y el problema es este Garyu. Le falta un PP. Este Garyu le va a sentenciar. Que le va a pegar de seis este turno. Y ya no tiene otra May ahí para protegerse. Bueno, pues nada. A la piscina. Bueno, a la primera partida. La primera partida es lo que hay. La ha tocado el Superguardián. Que no sé yo. No le puede salvar. Así que... No le sirve mucho porque la Kokoro no llega a tener... Bueno, a ver si lo tira. Lo devuelve. Y le vuelve a tirar si se cura tres, pero... Eso no ayuda porque está cinco. Ya está muerto. Está muerto. No. No estaba muerto. Estaba de parranda. Ha muerto, ha muerto. Muy fuerte. Ha muerto fuerte. Bueno, solo en la primera partida. Claro, en la primera partida nada más. ¿Cuál era el plan acá? Pues dejarle solo el Garyu en mesa. Hacerlo bonito para... A ver, solo le deja al Garyu en mesa. Y se deja un Guardián. Por la casualidad de que no tuviera ni un solo árbol. Que no es el caso. Difícil, ¿no? Ahora tira el tirado de un sabio y ya está. Lo dejas caer en la mesa y cedes turno. Es que la única forma que tenía de ganarle... Eh... Kode... Era teniendo un árbol o algo que tenga alguna... Una mecánica con árboles o natura. Es muy probable, sí. Pero es que tiene que contemplar todas las posibilidades de Akamaru. Bueno, vamos a ver ahora con el mazo de Runico. A ver qué tal le sale. A ver si tiene más suerte ahora. Vamos a ver Kode con su mazo de Runico. Porque... Runico es un mazo que está provocando mucho odio esta expansión. Bueno... ¿Cuántas expansiones lleva provocando odio Runico? Baneándole Dragón le ganaba. Sí, Zack. Baneándole Dragón. Realmente el anterior no vimos Runes para nada. Estuvo desierto, ¿me acordate? Pero después está la de las máquinas, que era Runes 24-7. Sí, sí. Todo el mundo con Runico máquinas. Sí, pero después, en verdad, ni un rune. Tres meses de vacaciones. Tío, Asai está muriendo. Sí, Asai le están... Están robando el Wi-Fi que él roba. Y ahora me escucho bien. Sí, tú te puedes escuchar bien, pero nosotros no. Porque está en verde y me pone... Está en verde la conexión y me pone 230 de ping. Pues lo mismo que a mí me dice que no tengo pérdida de frames y se me laguea. ¿Qué le quieres que le haga? A ver, hay muchísima gente ahora mismo conectada a internet. Una burlada de gente conectada a internet. El mundo entero. Básicamente. Vale, a ver. Tiene un... Poca cosa que hacer ahora mismo acá. Vale, simplemente dejar caer las cosas por turno para gastar el mana máximo y ya está. Vale, dice el fanático. Ese fanático le puede sacar partido. Vale, ya tiene un árbol en mesa. Madre mía. Cuón en la mano, con esa jugada. Y con el Oni. Y el que fabrica a los que tienen vestida, que le da más uno a los... El code no será buenillo, ¿no? Buenillo no sé, pero tiene una muñeca de oro que ya la quisiera yo. Tiene una muñeca... Tiene una muñeca para hacerle un esguince. Vale, a ver. Tiene a Ian. Pero no me convence en absoluto. Tiene a Ian. Tiene el Raptor. Se le queda un PP muerto. Aunque rampea. A ver, con Ian... El terror látido es que es muy bueno para el tema de rampeo. Pero con Ian podría... Quitarse a uno de esos de encima. Hacerle dos daños a la cara. Y progresar. Y serían cinco daños totales. Recordemos que este mazo no tiene curaciones. Lo bueno de Ian es que este turno le pegas tres y dos. Y dejar ya... Son cinco daños. No hay que olvidarse que cinco daños duele. Y estaría ya con trece de vida. Trece de vida es algo más asequible que dieciocho. Cinco cuatro, ¿no? No está mal. Yo creo que lo mejor que puede hacer ahora mismo a Ian. Le duele. Porque le duele. Además que Koda ha tenido la típica mano increíble. Con un doble Shikigami. Kuon en la mano. Tiene el abrazo, tiene... Lo que ha dado la chance de hacer un tirado rápido. Lo tiene todo. Va a ir a rampeo y robo y ya está. Y un mana. Y lo dio evolución. Y no ataca, ¿no? No debería atacar. Si ataca simplemente se lo está regalando al otro. Sería turno de evolución un bicho con cuatro de culo. Eso regalar. Está bien, lo veo bien, lo veo bien. Se roba Kioca. Imagínate que hubiera pegado. Kioca hubiera salido extremamente gratis. Pero bueno, que ya lo es. Ya lo es. Porque ahora puede hacer Kioca... No da igual. Es que esa va a ganar. Sí. Ahora es Kioca, evolución de Kioca. Mata con eso del terror látido. Y le pega la cara. Y deja guardianes encima. Porque podría dejar en mesa la que deja guardianes. Sí, pero ahora lo que te dice el Valdein ahora se queda muy bien. Valdein. Bueno, Valdein siempre se queda bien. Hombre, Valdein siempre queda bien. Madre mía. Esto es lo que yo hablo de los turnos estúpidos del mazo de Runicor. Que ni siquiera es el turno de Kwon, ¿sabes? En el torneo este le vamos a salvar la rebelión de los random. Sí, sí, sí. Están dando palizos. Esto es que es la simpatía pura que el rival te hace a unas jugadas que dice... Venga, vale. Yo estoy jugando el mismo juego que este chico. A ver, descanso y a ver qué le toca. Otro descanso. No va a tirar Ian. No. ¿Para qué si no limpio una, no? No, con Ian podría limpiar todo. Si mata al guardian, que lo va a tener que acabar matando con este... Con el 5-4... Podría limpiar todo con Ian. Bueno, no. Quedarían los Shikigamis de la derecha. Sí, queda la 2 Shikigamis, chico. Es que ahora se va a comer una bocetada de Kioca. Bastante chula. 10 bebida. 12. ¿Qué hace, Evo? Evoluciona la de Ward. No, que evolucione cualquiera que no sea la de Ward. La de Ward es el primer objetivo en Mori. Tiene que evolucionar si quiere potenciar el daño durante varios turnos. Tiene que evolucionar algo que no vaya a morir. El chiste es que no mueran, pero... Qué duro esto, eh. Está muerto ya. No está muerto, no está muerto. Porque puede hacer tiranosaurio para matar al 1-3. Y jugar al Gariu con su forma defensiva para matar a Kioca. Y no se van a jugar ahí a... ¿Qué te cura? Y jugar también el tiranosaurio. Tradeando primero el 1-3. Y además te devuelve el bicho con asalto a la mano. No sé qué va a hacer. No, va primero a tradear así. Vale, vale. Así me gusta más. Ahora choca eso con Kioca. Y ahora... Y ahora tiene que tirar Ian. Vale. El orden era mejor así. Y como ya está en el turno este, pues... Lo que quiere es no morir. Tía, es que el problema es la mano que tiene Kode. Estamos viendo la mano de Kode y... Vemos que el esfuerzo que está haciendo ahora Akamaru... Es como... Ya, y es que solo le queda una evolución. Es la suficiente, ¿no? Y da, solo le queda una evolución. ¡Oh! Dios mío, qué dolor. Madre mía, tío. Si es que entra gratis, tío. El cúbón. Le puede pegar con el rayito a la cara. Y jugar todo lo que tiene. Mira, puede tirar el misil mágico al bicho ese. Tradea con el otro. Juega a Q-On. Y es que salen con guardia encima, si quieren. Espera. Si puede bajar... Bueno, si quiere jugar a Q-On. Es que ni siquiera tiene que jugar a Q-On si no quiere, claro. No, se va a clonar al fanático. Va a jugar al que cuesta cero ahora mismo para tener otro tío con potencia en mesa. Y los fanáticos. Bueno, el fanático. Va a jugar fanático. Y el otro y Q-On ya para... No, Q-On también. Vale. Prefieres el fanático en vez del 1-3. Está bien. Supongo que... Esta es la jugada más agresiva que hay. Tiene razón, ¿no? Es más agresión. Tío, es que esto es... Ya está. Esto es un atorpello. Ya está, se acabó. No ha visto a Bandeer en toda la partida. Qué mal sabor de boca se le ha tenido que dar a Kamaru. Y se va a acordar lo de no banear al dragón. Hombre, contra el mazo de Runico tampoco es que la haya ido mucho mejor, ¿eh? No, y el de Runico tampoco. Es que no... ¿Cuál ha baneado? Ha baneado Forestal. Que en verdad no lo comprendo del todo. Porque teniendo mazos tan agresivos como los que tiene él. Menos el de Forestal. Quitarse Forestal cuando los otros dos son molestos para él. Es el de Dragónico del rival. Es molesto para su Forestal. El de Runico tiene mil guardianes. Para impedir la mecánica del de Imperial. Y el de Forestal, que también anda corriendo carachas. No sé. Yo es que... Yo hubiera dudado entre banearle Dragónico y Runico. Pero no Forestal. Yo es que creo que Runico es más... Es más molesto. Todo es culpa de Blizzard, dice Isaac. Sí, hombre. La culpa de Blizzard es así. Eso es indiscutible. Pues nada. Va a intentar rascar un turno de vida. Pero... Sabes que se ha clonado una carta y justo después se ha jugado a un fanático. O sea... Sabes que tiene un fanático jugable. Quizás le hizo la Predic. Ahora que le estoy pensando. De... Que él le iba a banear Dragón. Y por eso le banea a Forest. Pero en realidad le terminó baneando a Word y le terminó jodiendo. Ah, claro. Que lleva Ambush. Claro. Si llevas Ambush tenés que banear a Forest. Claro. Ambush no puede ganar a Forest. Porque te limpian Reward de más fácil. Está bien. Pero igual. Se jodió por el baní. Sí, pero confiarlo todo a eso. Cuando tienes los demás mazos que te ganan. Que los demás mazos te ganan. Tú piensas. El de Emboscadas. El de Reward. Te pone un Qon delante. Y a ver cómo lo limpias. Estamos en la misma. Estamos en la misma.